Estábamos preparándonos para el enfrentamiento con la oscuridad cuando de repente se nos devolvió uno de los planetas que había sido consumidos por ella. Marte había vuelto. No sabíamos por qué, pero Ikor, Eris y los encubiertos fueron a investigar y encontraron una reliquia de la oscuridad, además de grandes brechas temporales que desgarraban la capa de Marte, mostrando cómo éste se veía antes del colapso en la Edad de Oro. Por entonces, seguíamos sin tener respuestas del porqué, pero los cabal no desaprovecharon el momento y fueron para allá. Ellos, sin embargo, sí que tenían un objetivo. ¿Dónde está? Tu teoría era correcta. La reliquia es de las pirámides. No cabe duda. Ha corrido la voz sobre Marte. Necesito más tiempo. Los cabal se movilizan. Tenemos que... Asegura el campamento. Espera. Parece que tienen otro objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Sabathun. La colmena estaba usando la luz contra nosotros. Nos enfrentamos a guardianes colmena y las preguntas sobre cómo eran capaces de usar la luz, pero no había tiempo que perder. Perseguimos a Sabathun a través de la inmensa nave colmena, cuando nos topamos con un artefacto de la oscuridad, que logramos obtener y le llevamos a Ikora para investigar. Luego, cuando casi alcanzamos a la reina bruja, ésta atravesó un portal hacia su mundo trono y le perdimos la pista. Al entrar, descubrimos un mundo nuevo. El mundo trono de Sabathun, donde ella se ocultaba. Un tal Finch nos estaba advirtiendo de que no estábamos seguros en ese lugar y trató a ayudarnos, o eso parecía. Nosotros ignoramos las advertencias y seguimos buscando hasta encontrar a la reina bruja. Cuando lo hicimos, ésta nos tendió una trampa. Pero en lugar de terminar con nosotros, nos devolvió a Marta. Allí informamos de lo que ocurrió a Ikora y nos contó el origen de la colmena y de las tres hermanas, Sazón, Chirro y Aumus. Sabathun, la reina bruja, diosa de las mentiras y la colmena. Según la leyenda de la colmena, nació en un planeta lejano y hostil, donde habría vivido una vida de lo más normal. De no ser por el familiar gusano que vaticinó la llegada de un cataclismo. Guió a sus hermanos a las profundidades. Donde los antiguos dioses gusanos les ofrecieron un inmenso poder a cambio de un tributo de sangre eterno. Así nació la colmena. E incontables civilizaciones fueron condenadas a la extinción. Durante milenios, esta raza devoró la vida y la luz por todas partes. Apenas encontraron resistencia. Hasta que se las vieron con los guardianes. Tras la muerte de su hermano Oryx, Sabathun decidió esconderse. No por miedo, claro, sino porque ese era su plan. Porque Sabathun sabe que la mejor forma de vencer al enemigo es unirse a él. En una jugada sin precedentes, se infiltró en la vanguardia para debilitarnos desde dentro. Y robó nuestro recurso más preciado. Lo único que creíamos que nunca podría conseguir. La luz. La colmena no sólo consiguió su venganza, sino que arrasaron con planetas y especies enteras en su campaña de guerra para saciar a los gusanos. Lo que no esperaban era que el hambre de estos no sólo no terminaba nunca, sino que además crecía con el tiempo y cada vez pedían más. Y así, la colmena se vio atrapada entre la espada y la pared por el pacto que hicieron hace ya billones de años atrás. Sabathun terminó comprendiendo lo que significaba y que no podían seguir así. Y por eso, nos engañó, para separarla de su gusano y de la lógica de la espada. Ahora Sabathun era libre, y nosotros estábamos en su mundo trono, como si se tratase de la palma de su mano. Pero somos guardianes. Nosotros encaramos el miedo. Nosotros somos los protectores de la humanidad. Convertimos a nuestros enemigos en armas exóticas y esa reina bruja no iba a detenernos. Sin embargo, la fuerza no iba a ser suficiente para derrotar a la reina del engaño. Los guardianes aprendimos cómo funcionaba la reliquia de Marte para forjar armas increíbles y personalizadas a nuestro gusto, de entre ellas una muy especial. Y es que con el artefacto de la oscuridad que obtuvimos en la nave de Sabathun, creamos una aguja. Nuestra primera aguja. Con ella y Sabathun en mente, regresamos al mundo trono en su busca. Pero no sabíamos muy bien por dónde empezar. Lo que sí sabíamos era alguien que conocía el lugar, Finch, así que fuimos a encontrarnos con él. Al reunirnos con él nos sorprendió ver que se trataba de un espectro, pero no uno cualquiera, un espectro colmena, que había decidido no revivir a su acólito y ayudarnos a desenredar la red de mentiras de Sabathun. Cabe destacar que la colmena lúcida, es decir, la colmena que sirve a Sabathun, es una facción distinta al resto de la colmena que actualmente sigue rindiéndole culto a los dioses gusano y a Shibuara. En fin, con la ayuda de Finch, y mucho trabajo por delante, nos pusimos manos a la obra. Una de las primeras pistas que obtuvimos era la carcasa de la difunta Sagira, la espectro de Osiris. Tras quitársela de las manos a los repudiados, quienes también habían invadido el mundo trono, la llevamos a la torre para analizarla. Al encontrar a Sagira, empezamos a escuchar voces, y Cora cree que entrar en comunión con las estatuas de la oscuridad podía ayudarnos. Así que eso mismo hicimos, yendo a la pirámide de Europa que estaba siendo asediada por los cabalos. Tras hacer y regresar al mundo trono, teníamos la habilidad de visión profunda, que nos permitía materializar el pasado en base a los recuerdos y a la energía psíquica. Esperábamos que eso nos ayudara a recuperar a los de Sagira también, quien quizás sabía cómo Sabathun había robado la luz. Tras seguir las señales y completar una serie de púziles, atravesamos un portal que nos llevó a un lugar distinto, el altar de reflexión. Un lugar que Sabathun utilizaba para almacenar sus recuerdos, que usamos para tratar de averiguar lo que ocurrió. De lo primero que aprendimos es que Sabathun usó su disfraz de Osiris para hablar con Nicora, y posiblemente así, obtener algunos de los secretos de la luz. Y de hecho, éste llevaba años investigando en todas partes, hice varios vídeos dedicados a ello. Finch continuó guiándonos por los recovecos del mundo troll, de entre ellos el templo de Oryx, un lugar que Sabathun usaba para rendirle culto a su hermano, y donde nos enfrentamos al sable de luz, la presión de la luz del sable oscuro que derrotamos en el asalto de Destiny 1. Seguíamos aprendiendo, pero no lo suficiente para desentramar el misterio. Fuimos entonces al templo de Sabathun, y tras hacernos un objeto que esperábamos analizar, de repente fuimos sorprendidos por un dragón ahamkara. Pensábamos que estaban extintos, salvo por el huevo de la reina, It. De hecho, así era. Pero éste se trataba de una ilusión, una ilusión capaz de matarnos. Ahora, tras librarnos de él y escapar de la trampa del templo, logramos continuar reuniendo los objetos y las pistas que pudieran darnos a entender qué es lo que hizo Sabathun para obtener la luz. Y finalmente, encontramos una de las piezas más importantes del rompecabezas. Al llevarlo al altar de reflexión desbloqueamos el recuerdo de cuando Sabathun se hizo con la luz, y de hecho, el momento exacto después de que Mara tratara a matarla, y en el que desapareció. Resulta que Mara sí que la terminó matando. Vi el final antes de que ocurriera. Mi propia muerte, causada por la separación de mi poder. Y en estos momentos finales, miro al firmamento. Hola, viejo amigo. Llevo mucho tiempo persiguiéndote. Primero como enemiga, luego como coleccionista, y ahora como suplicante. Como dicen los guardianes, la devoción inspira coraje. El coraje, sacrificio. Y el sacrificio… Aquí estamos. No sería mejor que, después de todo, me dejaras morir sin más. Ya, menudo truco. Muy elegante. Eso es todo. Si hay alguna respuesta, no la oigo. Porque ahora, el mundo se desvanece. No. 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 vez más habíamos caído en la trampa de Sabazon, que nos engañó para recuperar sus recuerdos, ya que al ser revividos por el viajero olvidamos nuestra vida pasada, y lo hicimos a la perfección, y cuando ésta obtuvo sus recuerdos revivió frente a nosotros para escapar a perseguir sus planes. Su objetivo principal, ahora que lo recordaba todo, era solamente uno, el viajero. La Vanguardia discutió la situación durante una reunión en la que también se preguntaron sobre las intenciones del viajero, el por qué la había revivido, y cuál debía ser el siguiente paso. La verdad era que no lo sabíamos, pero Ikora sabía dónde encontrarte. Ikora entonces llevó el gusano de Sabazon a la reliquia de Marte, donde logró desbloquear los recuerdos del origen de Sabazon, y eso lo cambió todo. Se nos reveló que la protopolmena no iba a ser aniquilada por un evento catastrófico ni nada desaparecido, sino que iba a recibir la bendición del viajero, que llegaba a fundamento. El gusano, sin embargo, las había engañado para atraerlas a los dioses gusano y formar el pacto que esclavizó a la colmena y a las hermanas de por vida. La luz pronto reclamará estos frágiles hermanas. A menos que nos adelantemos, le hablaremos a la más astuta de ellos de un cataclismo, una profecía de grandes perdidas. Alimentaremos su miedo, su orgullo. Un cataclismo. Novedad de dioses. En los cielos, solo hay muerte. En las profundidades, estados, salvación. Lleva a tus hermanas hasta allí. Tu astucia salvará sus cortas vidas. Y tú regresarás. La reina bruja. Todo era mentira. Engañaron a la colmena. Una vez aprendimos eso, fuimos disparados al mundo trono para detenerla antes de que atrapase al viajero, pero era demasiado tarde. Justo al llegar vimos que el viajero ya estaba ahí. Así que, escalamos hasta lo más alto del castillo de Sabathun, donde por fin nos enfrentamos a ella cara a cara. Durante la batalla, desbloqueamos otra serie de recuerdos, conversaciones, de Sabathun con la voz de la oscuridad, a quien Sabathun llamaba el testigo. El ser que engañó a Sabathun para separarla del viajero y acercarla a los dioses gusano, quienes esclavizaron a su especie de por vida. Teníamos muchas cosas en la cabeza, pero el objetivo era claro. Terminar con Sabathun. Con algo de dificultad, logramos hacerlo. Y entonces, antes de morir, nos dijo. Vaya, qué interesante. No calculé bien. Y tú tampoco. Tanto querías proteger al viajero, que no me has dejado mantenerlo a salvo. Pero el testigo está llegando. Ahora te toca a ti jugar. Y ganar o perder. No digas que no te lo advertí. ¿Dónde está su espectro? Acabo de recibir la noticia. El viajero ha vuelto a la última ciudad. ¿Hemos terminado? Sabathun está... Está muerta. Pero su espectro ha escapado. Bien. Mantened la posición. Los encubiertos vienen para asegurar sus restos. Buen trabajo. Has hecho lo que tenías que hacer. ¿Y ahora qué? Nos prepararemos para recibir al testigo y evitar el próximo colapso. Ella intentaba protegerlo. Y eso nos dio que pensar. Inmaru, el espectro de Sabathun, fue salvado y desapareció, pero no lo hizo por sí mismo. Fue el viajero que lo ayudó a escapar. Lo que levantó aún más preguntas, pero más intrigante aún, era la advertencia de la llegada del testigo. Y tras esas palabras, la revelación que llegó a continuación, hizo que dudáramos de nuestros propios ojos. Nadie se lo esperaba. Ya hemos visto suficiente. Los hijos del sol reclaman la salvación. Les prometiste vida. Pero solo existe muerte, como has hecho tantas otras veces. No te quedan piezas en el tablero. Fin de la partida. No temas. Tu débil corazón al ver la llave. Esta vez... No hay excavatoria. Ahora seguíamos sin saber de Inmaru, el espectro de Sabathun. Pero teníamos el cuerpo de la reina bruja, que llevamos a analizar y a contener para mantenerla alejada de su espectro. También seguíamos sin entender el regreso de Marte, pero debíamos prepararnos para la llegada del testigo y así tratar de evitar un segundo colapso. Nuestro siguiente paso, ayudar a Mara, la reina de los insomnios que había viajado a Marte para visitar el reliquiario, con la esperanza de extraer información del gusano de Sabathun. Pero para ello, teníamos que revivirlo. Y no solo eso, el gusano también hablaba, y nos pidió un huésped para asegurar su supervivencia antes de que nos contara sus secretos. Así que eso lo hicimos. Pero la reina Mara tenía un plan, y lo que hizo fue atrapar al gusano en el lanzagranadas exótico parásito, donde técnicamente puede vivir de una forma contenida y segura. Menos para los enemigos a los que les disparas. Claro que al gusano no le hizo gracia. El caso es que nosotros cumplimos nuestra promesa, y aunque no era lo que esperaba, nos dio la información. Fue entonces que nos reveló que incluso el testigo había sido engañado por Sabathun. Esta se ganó su confianza, y algo hizo durante el colapso para lograr que el testigo se fuera. Según palabras del gusano, fue enviado de vuelta a las estrellas. Así que sí, fue Sabathun quien salvó al viajero. Fue ella quien nos salvó del colapso. Seguimos sin saber exactamente por qué, pero su plan aún no ha terminado. Y lo sé, han sido muchas grandes revelaciones y giros argumentales, y aún quedan más. Nadie se esperaba tanto, pero... Como digo, ahora hay más. Sabathun anticipó también su propia muerte. Y a través de altares de reflexión, continuaba compartiendo sus memorias, dándonos pistas sobre grandes cuestiones, como la naturaleza del viajero, o viajeros. Así como el origen del testigo y otras grandes dudas que ni sabíamos que teníamos. Claramente su plan no había terminado. Eventualmente, cobraría forma de nuevo. Pese a todo el trabajo que teníamos entre manos preparándonos para la llegada del testigo, surgió un nuevo problema. La pirámide del mundo trono de Sabathun había despertado, y debíamos poner fin a su amenaza. Dentro, se encontraba un ser como ningún otro. Rulk, un discípulo del testigo. Uno de varios. Todos, seres realmente poderosos escogidos por el testigo, para liderar el apocalipsis del universo. Rulk viene del planeta Lubrae, y he cubierto su historia al detalle en otros vídeos. Resumiendo, el testigo lo engañó a él también, aprovechándose de sus debilidades y de la ira que sentía. Lo llevó a terminar con toda su gente e incluso a destruir el planeta entero al terminar con sus soles. Rulk tomó un papel importante a la hora de someter a Sabathun, pues él fue quien sometió a los dioses gusano a la voluntad del testigo, quienes, eventualmente, hicieron lo mismo al engañar a la colmena. La arrogancia de Rulk es de destacar, y podéis ver que al enfrentarse a nosotros está pegando patadas con las manos en la espalda, como si no fuéramos más que un bicho. Sin embargo, al destruir sus puntos débiles, mostraba su verdadera ira y la furia que llevaba dentro, así como el gran poder que portó. Pero ya era demasiado tarde. Su arrogancia fue su perdición, y cuando ya decidía actuar y activaba su modo perséquer, los guardianes le pusimos fe. Al morir, crecieron una especie de ramas en forma de venas, y el lore que obtuvimos de la Sparrow de la incursión nos da a entender que esa materia está viva, y es capaz de regenerar heridas, y puede que incluso a Rulk entero. Pero por ahora, ese fue su final. Si regresar aún sigue siendo una pregunta. Ahora, en esa pirámide, Rulk y la abominación del cuidador experimentaban con la raza de la colmena para crear monstruos, y continuar dominando a su especie. En el centro de la pirámide se encontraba Chita, la madre de los dioses gusán, que Rulk había emprisionado para seguir generando larvas de gusano con los que emparasitará la colmena para así dominarla. Desde ahí, Rulk también vigilaba a Sabazún y su mundo trono, el cual había ayudado a crear para llevar a cabo su plan maestro. Un plan perfecto, si no fuera porque nosotros logramos detenerlo. Y tras el éxito de nuestra incursión, Chita no parece mostrar signos de vida, y se cree que está muerta o en un estado similar al coma. Claro que como Cholo, dios gusano, que sigue viviendo a través de nuestro exótico, pues la muerte de estos seres no debe considerarse el fin de estos, y por ello debemos mantenernos alerta. Ahora, el testigo estaba llegando, y también sabíamos de los discípulos y su peligro, además del resto de problemas que se nos estaban echando encima. Pero, somos guardianes, haremos lo necesario para proteger el sistema solar, y no había tiempo para lamentaciones.